Amigos de Radio Kid y Megabox, el canal de la música, el poder que se siente también, 104.7 PM, lo prometido de Teuta, le dije que vamos a tener a Yanukas Galo y a Lidia Bresca con nosotros. ¡Hola! 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 Sean bienvenidos, ¿qué tal? Los tenemos vía Zoom, este es el poder que tienen las redes sociales, las aplicaciones. Saludos chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Están bien? Gracias, muchas gracias. Lidia aquí conmigo, está muy bien. Queremos iniciar con la primera pregunta, ¿dónde vienes actualmente? ¿Dónde están ahorita? Actualmente yo vivo en Letonia, yo soy italiano, más vivo en Letonia, en un país muy tranquilo, pero también un poco frío. Bueno, esperamos que un día venga a Nicaragua y conozca un poquito del calor nicaragüense. ¿Cómo fue el nacimiento? Hablando de este tema, Bailando Mambo, ahí con Lidia, ¿cómo fue el nacimiento de este tema? El nacimiento del tema, me esperé el carácter latino y que en general, claro que tengo mi estilo, por eso en mi lanzamiento anterior de Susana, puede escuchar el saxofón, lo hice lo mismo en Bailando Mambo. Y con Lidia se encontramos antes, ¿sí? Y comenzamos la aventura de trabajar por la música. Hay que recalcar que Lidia no habla español, ella habla inglés. Claro, Lidia no habla español. Comprende un poquito. Comprende un poquito. Bueno, háblame un poquito cómo nace, cómo se metieron en la música, cómo fue que decidieron, yo me voy a dedicar a la música. ¿Para mí, las preguntas o para Lidia? Para los dos, para los dos. Dice que la comencé cuando era pequeña, a tres años, ha sido el primer concierto, la primera vez, el primer concierto, a tres años. Por mí, está un poco diferente. También, pequeño, comencé a tocar la música, a estudiar la guitarra y a cantar. A la Conservatura de Palermo, me he escrito a la Conservatura de Palermo y he completado mis estudios por guitarra y cantar. Tremendo. Desde pequeño están, están metidos bastante en lo que es este mundo de la música tan bello, que es la música y la parte de los instrumentos, todo eso. Qué bonito. Vamos a hablar un poquito sobre qué mensaje quieren transmitir a través de este tema Bailando Mambo. El mensaje, mi mensaje, yo pienso que la mejor cosa de escuchar la canción, también empiezan y empiezan a bailar con mi canción, porque es muy danzable, muy intensa. Tremendo. Han venido cosechando éxito tras éxito y ahorita están, como dicen, invadiendo Latinoamérica con este tema que es bailable. Nosotros desde que lo escuchamos por primera vez aquí en Nicaragua, la verdad que nos prendió. ¿Tienen pensado alguna gira en el futuro? No seguro, pero yo espero de hacer un concierto o muy concierto en México, Nicaragua, Miami, América Latina, ¿por qué no? Con Lidia. Tremendo, esperamos que también en Nicaragua lo podamos compartir con nosotros. Adiós, ¿por qué? Porque dice que él ama mucho de venir a Nicaragua, de hacer un concierto y de estar con toda la gente de Nicaragua. Y nosotros también queremos bailar, como dicen, de vos y de ustedes, escuchar ese Bailando Mambo. ¿Algún mensaje que quieran dar que la gente sepa acerca de ustedes? Sí, bueno, el mensaje. El mensaje, bueno, yo pienso que la gente necesita de saber que me encanta la música y me encanta estar en contacto con mis fans. Y espero de comenzar lo más posible con mi tour Bailando Mambo y con Lidia. Tremendo. Muchísimas gracias, muchachos, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias, Cris. Después de la entrevista vamos a poner este tema Bailando Mambo. Así que les deseamos la mayor de la suerte y que pronto estén en Nicaragua. Pronto los podamos tener en físico y podamos entrevistarlos aquí en la tierra de Nicaragua. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esperamos. Espero ver toda la gente en mi concierto en Nicaragua. Muchísimas gracias. Ahí ya escuchaban a Gianluca, Carlos y Lidia Bresca. ¿Desde dónde estamos, me dijeron? En Letonia. Estamos en Letonia. En Letonia, en Letonia. El español lo va pudiendo cada vez mejor y Lidia fue un poquito de español, más el inglés, como dicen, pero aquí nos pudimos comunicar. Qué bueno. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, gracias. Saludos, saludos. Saludos. Saludos, saludos. Ahí está, entonces. Nosotros vamos a disfrutar de este tema Bailando Mambo. Así que no le cambie al Canal de la Música y Radio Espíritu del Poder que se sienta. Ay, 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 ay. Te quiero.